¿Cuál era lo de Hernán Crespo? Me parece que sí es una muy linda posibilidad de homenajear y de reconocer a una persona, a un jugador de fútbol que le dio goles de lo más importante de la historia de este club? O sea, le dio dos goles y una final de Copa Libertadores. Y eso lo destaca ante todo, porque estamos hablando de reconocimiento del futbolista. Y el reconocimiento del futbolista está muy bien y se lo merece. Y la gente tiene que reconocerlo y tiene que valorarlo. Así que espero que Hernán pueda tener un muy buen recibimiento el día sábado.